Estamos en vivo, jefe, ¿cómo está? Muy bien, usted es jefe, qué bonita manera de iniciar el año que grabando. Así es, hoy es, estamos grabando un 2 de enero, entonces literalmente estamos estrenando el año. Así es. ¿Cómo le fue en el fin de año? Fíjate que muy bien, la neta fue cenita con unos amigos de la familia y nos la pasamos muy chingón. Yo cené en la ciudad de Celaya, así que en una de esas empezando la cena escuchamos a alguien de esos tubotes que agarras y le das vuelta y que sale un madrazo de confeti. Ah, ok. Sonó el pum y nos quedas como madres. Ya no sé qué es, wey, pero... No, pero todo tranquilo, todo muy bien, cena muy chingona, fuimos a un restaurante bonito y me gustó la convivencia familiar. ¿Qué tanto notaste que subieron los precios, que suben los precios el mero fin de año, el 31, de los restaurantes antros? Tú fuiste a un restaurante respecto a días normales. ¿Lo sentiste o no? ¿O es lo mismo? No, al que fui sí fue lo mismo. Ah, wey. Al que fui, haz de cuenta que te venían dos paquetes. El paquete con alcohol, que pues obviamente fue el que uno agarró. El de la elección. Ajá. Pero la ventaja es que, y eso sí lo vi en ese lugar, que era el paquete individual. O sea, que no era de que si escogías... Tienes que escoger un paquete para toda la familia, toda la mesa. Ajá. Era de que cada quien su paquete. Y estuvo bien. Creo que todos escogían un con alcohol y te traía de que cuatro caballitos de tequila, cinco cheves. Ah, la madre. Y la cena fue de cuántos tiempos? Uno, dos. De tres tiempos y el postre. Más aparte... Ah, guau. Más aparte, a las doce te dan tus uvas, te dan la sidra o el vino. Y te dan madres para echarle así cagadero, ¿no? Y todo. Guau. Y no se me hizo caro, güey. Se oye caro. ¿Con todo lo que me dijiste? ¿Cuánto le avientas? ¿Por persona? Ajá. Yo le estoy poniendo mil doscientos. No. ¿Es caro o barato? Menos. Menos. Guau, güey. Sí. Entonces estuvo bien. Estuvo súper bien, güey. Pues me voy a ir a novecientos. Sí. A huevo. Se me hace buen precio. Entre novecientos y novecientos cincuenta, más o menos. O sea... Se me hace buen precio en la neta. Se me hace un precio razonable. Yo vi precios de locos, Toca. Yo vi en una hacienda aquí en Querétaro, obviamente está muy chingona. Ajá. Pero sí se van a las nubes, güey. Y te das cuenta de que la gente no las compra porque un día antes todavía hay lugares para toda tu familia. Entonces ahí te das cuenta cuando no se vendió completamente. Porque, güey, precios de dos mil quinientos, dos mil seiscientos por persona. Sí, güey. Ya es algo que rayan lo ridículo. Ajá. Para mí. Que bueno, hay lugares que sí lo valen, güey. Por ejemplo, yo vi... ¿Sí crees? Yo vi, creo que dos mil, se me hace un precio razonable. Hay un viñedo en San Miguel de Allende, viñedo San Miguel. Ajá. Este... Y ahorita no recuerdo cómo se llama el restaurante que está ahí. Pero está muy bonito, la neta, es muy rico. Pues sí, este... Pues sí pagas un poco más, pero se me hacía dos mil y era todo un paquete. Incluso había este... Fueros artificiales y todo el pedo. O sea, esos lugares si dices, sí lo pago, güey. Sí, es cierto. No un restaurante como... Que no tenga esas instalaciones y dices como... Mejor compro algo y me voy a cenar a mi casa. Sí, sí, sí. Y aparte, por ejemplo, en familia, güey, imagínate eso. Deja tú los dos mil multiplicado por cuántos hijos. Sí, güey. Ese es el pedo. Siento que en pareja, por ejemplo, va bien. Está muy bien, güey. Vale la pena. Ajá. Pero si tú eres un padre de familia, una madre de familia y tiene tres hijos, y luego los hijos ni comen como como un adulto. Ahí lo ganan todo, güey. Exacto, güey. Ya son fácil diez mil pesos entre todos. Sí, sí, sí. Se me hace a mí un poco demasiado. O hay rosa que se va a la playa, güey, para recibir el año. Eso está padre, en la neta. Yo nunca lo he hecho y la gente se me dan ganas. ¿Cuál sería el lugar más cabrón para recibir el año nuevo? El más cabrón. En todo el mundo. O sea, vuélate. Yo creo que sí, Dubái. Dubái. Yo creo que sí, ¿no? Como que... Porque incluso la torre, la... El Burj. Ajá. Al Arab o algo así. Sí, el Burj. El Burj Alaraf. Algo así, pa' la madre. No sé yo, la neta. Sí. Algo así que es Burj, no sé qué. Pero yo creo que ese me hace como el lugar más cabrón. Digo, el lugar más chingón siempre es donde estás con tu familia, tus queridos. Claro. Pero, o sea, ya poniéndolo en ese contexto, yo creo que sí, güey. Yo creo que ahí sería como de los lugares más mamoncitos para recibir el año. Con una vista impresionante, el edificio más lujoso probablemente del mundo. Ajá. Pero ya me imagino las entradas a una cena ahí, güey. Sí, güey. Si a nosotros nos está doliendo dos mil pesos, imagínate eso en dólares. Fácil, güey. Más. Yo creo que mucho más. Es como la cena que tuvieron Checo Pérez y sus colegas. Creo que fue en Dubái. No sé en dónde fue. Fue por algún lugar de esos rumbos. Güey, subieron la foto de la cuenta y no mames, algo millonario, güey. Sí me imagino. Pero millonario. Y estuvo cagado que de repente ves a Checo Pérez en esa cena y en estos días creo que lo encontraban en un puesto de tortas aquí. No, casi en la Ciudad de México o en qué parte, güey. Es como, güey, qué cagado en los contrastes, ¿no? Claro. Puedes estar en cualquier lado. Está chingón. Y bien merecido, ¿eh? Una cena lujosísima, el buen Checo Pérez. Sí, sí, sí. Estaba hablando con un piloto de NASCAR hace poquito en un podcast. Y hay una súper victoria para cualquier piloto de automovilismo. Es no oficial, según lo que investigué. Es la... ¿Cómo se llama? Son tres carreras que tienes que ganar y te conviertes en un... Ajá. ...ícono del automovilismo. La triple corona. ¿Os ayudo a hablar de ella? No. La triple corona se la da... Se le da al piloto que gane Mónaco, que ya la ganó Checo. Sí. Que gane las 500 de Indianápolis. Ajá. Y Mónaco-Indianápolis se me fue el nombre de la otra. Pero son tres carreras. Ajá. Es un reconocimiento no oficial la triple corona. O sea, no es como que, ah, aquí está, ganaste la triple corona. Es más como dentro de la comunidad del automovilismo, tengo entendido. Y según lo que investigué en internet, en Google, una búsqueda rápida, nada más hay un piloto en toda la historia del automovilismo que la tiene. Ah, caray. Sí. O sea, hay como varios debates. Entendí por ahí de que si este piloto sí o no, sí o no. Pero así como que indiscutible. Según yo, solo hay uno. Ajá. No sé si la estoy regando o más bien muy pocos. Ok. Entonces, no sé por qué empezamos a hablar de la triple corona. No, ni. Ah, por la escena lujosa del buen Checo Pérez. Ah, sí, sí, del Checo. Hablé con este Jake, Jake Cosío, piloto de NASCAR, el octavo mejor de México. Y me dice que es posible que el buen Checo haga la triple corona. Ya tiene la de Mónaco. La de Mónaco. Nada más le faltaría Indianápolis. Y la otra. Y la otra. No me acuerdo cómo se llama. Yo, chance sí la arma, eh. La neta, sí es un vato. Digo, desconozco del mundo de carreras, pero he visto, la neta, que Checo tiene muchos triunfos. Y aparte, tiene mucho el cariño de la gente. Y así, digo, desconozco. Pero sí lo he visto que sí le mete machín, la neta. Sí, tal. Vi que tuve una bronca ahí con uno de esos compañeros, que no lo dejó pasar el vato. Sí. Y que lo tenía que... Este Hamilton, ¿no? No, no, no. No, Hamilton no. ¿Fuerstappen? Verstappen, perdón, Hamilton. No tengo ni idea. Creo que Hamilton es de Mercedes, ¿no? Hamilton es de Mercedes-Benz, exactamente. Y Checo y este otro güey son de Red Bull. Red Bull. Ajá. El otro no sé. La verdad, estoy muy mal informado de... Se me fue el nombre, la neta. Ya estaba diciendo Hamilton. Sí, es Verstappen, ¿no? No me acuerdo. Hamilton. Bueno, yo dije Hamilton, mi amor. Así que, este, que no lo dejó pasar y que tenía que dejar pasar a Checo y todo, pero que le valió madre. Sí, sí vi eso. La neta, no sé. O sea, no entiendo por qué hay muchas cosas de como dejar pasar o por qué te bloqueó. No entiendo qué implica. Ni idea. No sé si es un código de caballeros. No tengo ni idea, la verdad. Suena. Pero sí, sí supe. No estoy... No tengo ni idea, ni siquiera para explicarlo. No, ni idea. Dar contexto. No sé en qué consista. Ni yo. Pero, bueno, pero pasando a otras cosas, porque hay que sí sabemos. El cafecito. A mí. Ajá. El cafecito. Vamos a probarlo porque yo no... Ajá. Te dije y ya me comprometí antes de que no lo íbamos a probar hasta que estuviéramos en cámara. Para los que nos están oyendo, traemos un andati y le di... Mi tocayo me habló amablemente y me dijo, hey, tocayo, ¿cuál quieres? ¿De qué sabor? Y le dije, sorpréndeme. A ver. Entonces, vamos a ver. Yo también no lo he probado, güey. ¿Sabes de qué los pediste, no? Sí, sí, sí. Ok, vamos a intentar adivinar. Mmm. Este es de mazapán. ¿No es de mazapán? Diablos. Pruébalo bien, güey. Que me gustó porque no está tan dulce como esperaba, güey. ¿Bailey's? No. Ojalá. Diablos. ¿Es de algún chocolate? No, pues no tengo buen. Es un andati. Ajá. De este... Se me olvidó el nombre. No, pues, qué chingón. Olvida la dinámica del andati, güey. No, es que se me fue... Está muy bueno. La primera parte del nombre, pero es de unas galletas de canela. Ah, ok. ¿Canela? No me acuerdo cómo se llama. De las que venden en el Oxxo. Sí, sí, sí. Pero creo que son... Wow, canelitas. No, no, no. Son otras. Creo que son regamesa. Ok. Es un paquete rosa. Ok. Son ricanelas o algo así. Y la neta me sorprendió, güey. Está muy bueno. Está muy bueno. Es cierto, sí tiene el toque a canela, que es lo que yo... ¿Qué te dije al principio? Mazapán. Mazapán. Sí, es que hay uno de mazapán y ese es como el más exótico, ¿no? De las categorías andati. Yo creo que sí el de mazapán. Ajá. Me gustó, pero... Muy bueno. Después de rato el de mazapán se me empalagó, güey. Sí. Y este me gustó, que no está tan azucarado. Está en un puntito bien. Está en un punto perfecto. La verdad, muy bueno. ¿Qué calificación le pondrías? Ay, alandati de... De ricanelas. De ricanelas, creo. Yo sí le pongo su 9 de 10. Sí. La neta, me gustó mucho. Ok. ¿Tú? Yo creo que le pondría un... Un 8.5. Ok. Con posibilidad de subir a 9. Si le ponen un toquecito pequeñito de azúcar, güey, yo creo que sí subiría a 9. ¿Crees que le faltó azúcar? Muy leve. Ok. Yo así lo siento perfecto, ¿eh? Ajá, es que yo sí le pongo azúcar, pero me gustó que no está de putazo tan azucarado. O sea, está... Sí, no. Está bien comible para alguien que le gusta o no le gusta tanto el azúcar. Recomendado el andati de ricanelas. Bastante bueno. Gracias por el detalle, Tocayón. No, no, ya sabes. Hay que hacer esa dinámica. Uno y uno. La próxima vez yo traigo andati. Ok, ok. Y ya te hablo o me dices sorpréndeme o sí eliges tu sabor. Va, va, va. Ya estamos. Oye, y dentro de todo este rollo de que ya es año nuevo y todo, me llamó la atención pues justamente todas las tradiciones y los ritos que se hacen para fin de año. Y incluso hasta aquí lo tengo, güey. O sea, porque está bien, tenemos bien, ¿cómo se llama? Bien sabido. Pues obviamente, ¿qué te gusta? El de la ropa interior roja y amarilla. Ese lo aprendí este año. No lo sabías, güey. No lo sabía. No seas mamón, güey. Te lo prometo. Es que nunca, mi familia nunca fue de... No, tampoco la mía. Como hacer estos, ni siquiera las uvas, ¿me entiendes? No sé ni para qué sean las uvas. Las uvas creo que son los 12 deseos, las 12 campanadas, si mal no recuerdo. Y por cada campanada te tienes que meter una uva, pero pues güey, está bien cabrón. Yo la neta no lo... yo me rindo, güey. ¿Pero las tienes que mantener en la boca, las 12? ¿Te las tienes que pasar? No, pues no mames, mamón, no es ardilla. ¿Cuál es el ritual? O sea, agarrar las 12 y con las 12 campanadas estar en chinga comiéndote las 12 uvas porque son tus 12 deseos. Ya. A lo largo del año, me imagino que por cada mes, güey. Quiero pensar eso. ¿Campanada de qué? Las 12 campanadas, mamón, cuando dan las 12. Dan las 12 y suenan las 12 campanadas. ¿En dónde suenan? Pues en un reloj, güey. ¿A cabrón? Ajá. O en la iglesia, o en la iglesia dan las campanadas. Ok. Y si no tienes una iglesia cerca, pues te las imaginas. Pero ajá, te las imaginas de que, ah, pues es una y ahí vas dos, tres, cuatro. Cuando dan las 12 en punto. Cuando dan las 12 en punto. Y son tus deseos de año. De año nuevo, sí. Eso sí lo sabía, pero no tenía ni idea de campanadas. Yo me rindo. O sea, yo me las... Este año creo que me las comí como a la mitad, o sea. Pero no me las comí con las campanadas, o sea, me las comí por gusto. Ya. ¿Tienen que ser moradas? Fíjate que ahí no sé, porque yo he visto que las dan moradas. A mí este año me las dio moradas, pero creo que, por ejemplo, Lucy se las comió verdes. No sé si influye el color. ¿Quién sabe? Digo, son uvas igual, ¿no? Pero pues ya sabes que son rituales, ¿no? Así que quién sabe. Sí, cosas bien específicas. Mira, aquí está uno. Venga, ¿qué más tiene? Barrer la casa, güey. Ok. ¿De qué va? ¿Por qué? Ojo, es un artículo que encontré, la neta. Y se me hizo interesante porque te da una descripción breve de lo que es. Por si no sabes qué pedo. Descríbenos. Las personas que barren sus casas con el objetivo de sacar las malas vibras. Así como los malos momentos que se pasaron. La limpieza se realiza partiendo desde el último cuarto y concluye en la puerta de la entrada principal. Ya que si se hace de manera inversa, puede tener el efecto contrario. Ok, lo entiendo, pero pues qué voy a ponerte a barrer tanto en ese momento, ¿no? ¿A las 12 se supone? Yo imagino que es a las 12. Ah, qué horror. Sí está feo. Sí, no, o sea, no lo haría, güey. Pero tiene sentido que sea de adentro para afuera. Sí, para que saques todo. Yo pensé que nada más era como la entradita, la renta. Sí sabía que se hacía, pero no sabía que era así. Yo de esa no tenía ni idea. Luego dice, ah, este sí, pasear por la calle con maletas. Esta no hay tanta explicación. Es costumbre salir a pasear en la noche a la calle para traer los viajes. Se tiene la creencia que de esta manera se atraen más vacaciones y salidas para explorar el mundo o bien más vuelos por negocios durante el año. Ah, guau. Está bonito. Está padre. Está bonito. Maletas no dice detalles como tienen que ser vacías, tienen que estar llenas. No, no. Este, pero pues creo que de a huevo tiene que ser de ruedas. Sí. Creo. O sea, no puede ser como la... La backpack. Ajá. A mí me gusta más luego la backpack. ¿A ti? Rueditas. Sí, 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 porque si traes cosas muy pesadas, la de rueditas está perfecta. Ah, bueno, sí. Y te desentiendes completamente. Incluso con la de rueditas puedes poner ahí tu backpack, pones, haces un método scout de amarre. Ajá. De la mochila, la pones nada más así como amarrada en la jaladera de la maleta de ruedas. Ajá. Y estás cargando, estás rodando la maleta de ruedas y la backpack. Entonces no traes nada en la espalda y está. Ok. No, yo la verdad por miserable siempre traigo la backpack, ¿eh? O sea, bien poquitas veces andado de ruedas, por eso me acostumbré a la otra. Pero está buena. Esa me gustó. ¿Tú tienes planeado algún viaje este año, Tocayo, o no? No, fíjate que no. No tengo nada planeado, pero... Pero que salga, ¿no? Sí, es como 2023, sorpréndeme. Ok, ok. No tengo nada planeado, pero sí me gustaría salir a algún lugar. No tengo algún lugar específico, pero no sé, me llama la atención salir a grabar como lo hice este 2022. Fue mi año de más salidas para grabar específicamente. Viajes de negocio podría contar, claro. Pues sí, ¿no? Porque estoy ganando dinero. Exactamente. Con ese contenido. Entonces, sí, planeo tener salidas de negocios. Oye, pero ¿a dónde te irías, güey? Ahorita ya va a estar en la ciudad. Exacto. ¿Qué ciudades te gustaría como irte de un fincito de semana o algo para grabar? O cualquier oportunidad, pues, para grabar. Sí, me gustaría ir a Guadalajara. Bien. Tengo ganas desde que empecé, desde que me empezaba a ir por primera vez a Ciudad de México a grabar. Guadalajara también me llamaba mucho la atención. Ya hay creadores de Guadalajara que sé que están ahí, que hemos hablado y que se puede armar la grabación si voy. Nada más ha sido el acercamiento y ya que yo esté, pues ya veré con quién podré grabar por allá. Monterrey. Monterrey me gustaría hacer una segunda gira. Ok. Hay personas bien chingonas allá y la neta estaría emocionado de regresar. Y vamos a decir que de México yo creo que esas. Ok. Lo que me gustaría hacer en un futuro es también irme de viaje a un lugar, a varios lugares y estar grabando. Eso está. ¿Sabes? La primera vez que fui a Europa, que fue el año pasado en octubre. Ahí por octubre. ¿Fue el año pasado, mamá? Fue el año pasado, ¿no? Sí, claro que fue el año pasado. Sí, es cierto, güey. Sí, 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 sí. El año pasado, en octubre, fuimos mi familia y yo a Europa y apenas empezaba el podcast. Había grabado como dos episodios apenas, pero yo estaba ya en esta mentalidad de darlo todo o nada. Ajá. Entonces, se nos presenta la oportunidad de ir a Europa. Obviamente no iba a decir, no, porque voy a estar aquí trabajando, grabando el podcast. Dije, claro que voy. Me llevo todo. Y me llevé todas las cámaras, todos los micrófonos a Europa. Ok. Y no grabé nada. ¿Por qué no conociste a nadie? No, no fue eso. De hecho, tuve varias oportunidades de personas con quien grabar. ¿Y luego qué pedo? Jefe, yo subestimé el viaje. Yo dije, güey, voy a tener tiempo de estar grabando, de estar ahí viendo qué hacer, güey. Número uno, mi hermano y yo fuimos los encargados de la logística del viaje y era un viaje no planeado por completo, ¿me entiendes? Sabíamos más o menos a dónde queríamos ir, pero no teníamos ni los vuelos, ni los hoteles, ni nada. Ok. Literal, llegamos, rentamos en un Airbnb y cada vez que salíamos a otro futuro destino, una noche antes reservábamos todo. Entonces, era una friega. Era una friega, güey. Sí, güey. Y nos desvelábamos, güey, no dormía bien y el tiempo que tenía para disfrutar, pues no lo iba a usar grabando en vez de estar disfrutando Europa, güey. Igual si grababa, entonces, ¿de qué iba a hablar? Del Airbnb de Europa. Entonces, me quedé con muchas ganas de grabar, güey. De hecho, una amiga italiana que conocí en el campamento de Alemania, apalabramos el episodio. Pero estaba muy caótico, güey. Era o disfrutar o grabar, literal. Es que sí pasa. Creo que en este caso del mundo de los podcasts, si subestimamos de repente, bueno, al principio, ¿no? Como me voy a ir a grabar y me voy a aventar tantos episodios y lo voy a hacer y tengo una hora por cada episodio. Digo, yo lo he hecho, la neta, y es una putiza. Pero la neta es mucha logística. Tienes que saber separar los tiempos. Sí. Por si un invitado se retrasa y ya tienes que agendar, ya está agendado el otro, tienes que checar lo del equipo, la logística. La neta es un desmadre. O sea, como que si vas a hacer un viaje para grabar, es meramente trabajo. O sea, si tienes, date tus ratos libres, pero pues sí es muy difícil, la neta, un viaje de trabajo. Un viaje de trabajo en general. O sea, en este contexto que es podcast, es muy difícil, es demasiada logística. A menos que viajes con esa intención. A menos que ya viajes con esa intención de que primordialmente es grabar los podcasts y si se puede, conoces la ciudad y sales un ratito. Pero vete con la mentalidad de que vas a trabajar y va a haber ratos en los que te vas a enfadar, pero si es lo que te gusta hacer, pues dale. Como yo me lo imaginaría, Tocayo, es literal viajar, hacer como un tour por cualquier país, ir como a varios lugares padres, disfrutar todo el día y en la noche hablar de lo que hicieron en el día. Eso es lo que yo vería como ideal y teniendo a un editor de base que le puedas mandar los contenidos. Ah, bueno. Para que salga fresco y que no salgan dos meses cuando regreses. Ajá, de que tienes todo. Ajá. Eso creo que estaría padre. Esa es buena estrategia, ¿eh? Podríamos armar 2023 algún tour pequeño. Estaría chido. O sea, de que pueblos mágicos o algo así, güey. Estaría... Visiten como un fort. Empezando por como un fort. Sí, güey. Estaría bien chingón, eh, fuera de broma. Fuera de mamada, sí, güey. O sea, ¿unos qué? ¿Cuatro días? ¿Estaría bien? Visitamos todos los pueblos mágicos que podamos. Ajá. Estaría bien chingón, la neta. Estaría chingón. A carmarlo. Sí, jalo, eh. La neta, esperen eso a gira próximamente. Exacto. Bueno, y aquí tenemos ropa interior amarilla y roja. Ah, ¿seguías con eso, güey? Sí, güey. Es que ya tampoco me acordé, güey. Me adelanté con varias, güey. Está muy interesante la neta. Ya nada más quedan dos, eh. No, 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 no. Yo lo decía. Yo creí que ya habías acabado, por eso me tomé la libertad. No, pero pues también ya ves que me voy. Tú dime, eh. Primero hay que acabar las ideas para que el... No, no, no. A mí me gusta que la conversación se vaya... Venga. Así. Bueno, pero pensando en el clip, Tocayo, es mejor si cerramos la idea para que el clip esté más enriquecido. Que bueno, Pidos. Aquí dice que también ropa negra, güey. Eso sí no sabía. ¿Qué? O sea, ropa interior, amarilla y roja y negra. Pero eso que el día de... Del 31, güey. ¿Ponerte eso? Sí. ¿Por? Aquí dice, a comparación de la anterior, utilizar ropa anterior, amarilla, roja, a cabrón, verde y negro, es de los rituales más practicados por los mexicanos. Y es que cada color significa decir diferentes cosas. Por ejemplo, el amarillo significa dinero. Bien. El rojo es amor. Verde es salud y negro son, ah, ok, actividades sexuales. ¡Guau! O sea, y tienes que elegir entre una de esas cuatro a cuál le das más prioridad. Ajá. Ya. ¿A cuál le darías tu prioridad para este 2023, Tocayo? Dinero, amor. ¿Cuál es la otra? Salud. Salud. Ah, salud. Y actividades sexuales. Y actividades sexuales. La neta, sí lo doy todo por el amor. Ah, el rojo. Rojito. Nice. ¿Tú? Yo, este año, vámonos, segura, salud. Bien, bien. Por si no tienes salud, no tienes... No tienes nada. No tienes nada. Oye, muy buena filosofía de vida, ¿eh? Sí. Muy buena. Sí, la neta, sí, salud. Me voy este año. ¿Por salud? Sí, y también por... O sea, diría amor, pero por ahí dicen que cuando buscas el amor es cuando menos lo encuentras. Exacto. Y cuando menos lo estás buscando es cuando más se te aparece. Llega. Entonces vamos a ignorar el amor. Ajá. El amor llega sin avisar. Exactamente. La neta. Y la última, que aquí estoy confundido porque yo vi un videoclip de Galilea Montijo que ella decía de las lentejas, que ella agarraba así el madrasato de lentejas y lo empezaba a aventar. ¿Por? Porque dicen que las lentejas son... Para empezar, que son indispensables en la dieta de un mexicano. A mí me maman las lentejas. A mí también me gustan. Son buenísimas. Y se creen que atraen la buena fortuna, la riqueza y el dinero. Guau. Y en el país se piensa que si se come ese platillo, el próximo año no faltará comida. Ah, comida en la mesa de quienes la integran, a pesar de los malos tiempos que hay a lo largo del año. Ah, guau. Está muy bonito, eh. Pero te digo, yo escuché que hay gente y vi incluso videos de gente que avienta las lentejas. Así que no sé si sea realmente aventarla o que sí sea que comas lentejas. Sí comes, qué rico. Pero no sé. Yo creo que no comes lentejas. Yo creo que... En ese ritual, porque ni modo que las avientes cocinadas. Exacto. Se agarran tocas. Te quemaría para empezar. Ajá. Tiene que ser sin cocinar, yo creo. Me atrevería a asegurarlo casi, casi. Te digo que yo sí vi mucha raza que la agarraba los puños y los aventaba. Y, pues bueno, esas son algunas de las tradiciones mexicanas que se pasan el día 31 a las 12 para recibir el año nuevo. Está buenísimo. Está muy chingón, la neta. La neta, yo conocí a Dayna más. La de las uvas. Y la conocía superficialmente, ¿no? Ni siquiera sabía de las campanadas. Ajá. Sabía que eran deseos, pero no había profundizado más. Buena información que trajiste a la mesa. Nada más esa la conocía. Ok. La ropa interior creo que alguna vez oí, pero no tenía ni idea de los colores ni por qué. Ajá. Yo no sabía del verde y el negro, la neta. Yo sabía el rojo y amarillo y ya. Y ya. De las maletas lo oí en un TikTok este año y también el de las lentejas. Están interesantes, ¿eh? La neta. Muy curiosos. Pero bueno, la neta, esperemos que este inicio, este año, esté a muy chingón para todos ustedes. Y que cumplan todos sus sueños. Nunca se rinden, la neta. ¿Propósitos de año nuevo, Tocayo? ¿Uno personal y uno profesional? Profesional, la neta. Pues seguir en el podcast. Tanto Tertulia como Ambulante que crezcan, que llegue a más gente. No tanto por los números, la neta, pero se siente muy chingón cuando de repente vas por ahí y te llegan a reconocer. Y digo, no es por mamón, la neta, pero se siente muy chingón. Claro. Un mensajito, cuando te mandan mensajes, la neta. Este último mes me llegan muchos mensajes de muy buen pedo. Se agradece muchísimo. Y esa es mi meta, o sea, trabajar, trabajar y conocer gente chingona. Y grabar en lugares que no pensaba grabar. Y la neta, me reservo mi episodio. Este año, conozco a Stretchy, güey. Lo voy a armar, güey. Este año se va a armar ese episodio, la neta. A huevo. Digo, lo más seguro es que él no sepa de mi existencia todavía, pero... Pero ya sabrá. Pero ya sabrás. Ya sabrás si ese episodio... No voy a llorar en ese episodio, pero sí... No, sí, claro que puedes llorar, güey. Este, vamos a ver. Vamos a ver. Depende, ajá. Depende de cómo se den las cosas, ¿no? Sí, depende de cómo se den las cosas. Porque ahorita ya pensándolos estaría raro. Estaría raro. Ajá, estaría raro. No sabría cómo reaccionaría. Yo me sacaría de pedo, eh. O sea... Sí, 100%. Sí, una buena imagen no se llevaría. No, no, güey. Sí, es cierto. Lo profesional antes que todo. Exactamente. Bien. Eso me ha quitado el podcast. O sea, que he tenido varios invitados e invitadas que los tengo acá como en un... Pedestal. Pedestal. Y ya cuando los conozco es como... Pues somos muy buenos compas, la neta. O sea, pero ya te quitas como ese rollo de... Pues es que... Pues también es una persona. Es una persona. Exacto. O sea, reconocemos su trabajo y todo, pero es una persona al final le cuentas. Claro. Eso me ha quitado el podcast, la neta. Y le agradezco mucho. Y en lo personal, la neta, estar más cercano con la familia. Siento que ahorita por la universidad y todo, me alejé un poco. Traté de estar lo más que pude. Ajá. Pero como que este año sí me gustaría estar un poco más en familia. Bien. Estar más con ellos y aprovechar el tiempo. Cada oportunidad que tenga, estar con ellos y aprovecharlo. Porque nunca sabemos qué va a pasar el día de mañana. Ajá. Así que yo creo que ese es mi personal, estar con la familia. Muy chingón. Y los tuyos cuáles son, Tocayo. Profesional, el mío, ahí te va. Cuando hablamos de propósitos de año nuevo, siento que muchas veces te puedes volar y poner propósitos que no están en tu control. Cosas que no están en tu control. Por ejemplo. Por ejemplo, algo profesional, llegar a 200,000 suscriptores. Estás, o sea, puedes hacer todo para lograrlo, pero al final hay un factor que no depende de ti. Que algo pase, que el algoritmo cambie, que sea diferente, que muchas cosas pueden pasar para que tú no lo logres, aún dando todo de ti. Ajá. Entonces ahí te van propósitos profesionales. Es mi propósito profesional que está totalmente en control de mí. El primero, grabar la tertulia podcast cada semana, un nuevo episodio sin parar. Y esto va a ser un clip para el 2000, el final del 2023. Mi propósito de este año fue grabar un La Tertulia Podcast cada semana sin que ni uno falle. Uno por semana, nada más. Vamos a ver si lo logramos, Tocayo. Yo creo que sí. Vamos en una racha exquisita. Así es. Y yo creo que lo podemos lograr. Yo digo que sí. Ese, la neta, es mi propósito profesional. Ok. Ser constante con La Tertulia Podcast, ni una sola vez fallar en subirlo por semana. Está bueno, ¿eh? Está bueno. Y está en nuestro control de alguna forma. Sí, ese sí está en nuestro control. Y sí, ya tenemos racha, ¿eh? La neta. Güey, pero además, eso comprueba que sí podemos, porque ha habido días bien difíciles. Tú en el final de carrera, güey, que ya no podías más. Y esa semana se subió episodio. Se subió al episodio. Tú estando hasta la madre de trabajo, de estudio, de exámenes, se subió ese episodio. Así es. Entonces, hay compromiso de tu parte, hay compromiso de mi parte, nada puede salir mal. Así es. Y personal, quiero aprender a vivir solo. Bien. Gran propósito. Saber administrar el dinero, saber hacer bien el súper. Que no tenga que tirar muchas cosas porque compré de más. Y aprender a ser un adulto, poco a poco. Muy bien, muy bien. Eso lo vas a lograr, lo vas a lograr, jefe. Sí, se va a lograr. Lo vas a lograr. Y aparte, es una etapa bien bonita, güey, la neta. O sea, empezar la carrera, no sabes qué va a pasar, güey. No sabes a quién vas a conocer. Sí. La neta, está muy chingón. Está muy chingón y va a ser una experiencia que te va a gustar muchísimo. Va a haber ratos que la vas a sufrir, güey. No te voy a mentir. Pero es algo muy chingón, la verdad. Y aparte, es algo que creo que me gusta. Voy a comunicación, entonces. Ajá. Es que ya trae las tablas. Digo, desconozco la carrera, pero te dedicas a esto, güey. O sea, más bien creo que tú te fuiste al revés. O sea, te empezaste a trabajar en este rollo primero. Y luego. Conociste, te apasiona y luego ya te vas a la carrera. Que me da una nueva perspectiva. Obviamente. De ahora sí saber agarrar las cosas que me van a servir directamente a lo que hago. Así es. Y enriquecerme lo más que pueda. Por ejemplo, según yo, en mis materias hay clases de periodismo. Entonces creo que para el podcast eso va a ser una joya, güey. Una joya de clase de investigar, evadir las fake news, hacer las preguntas indicadas. Siento que sí va a enriquecerme mucho más. Muy bien. Va a estar padre, la neta. Se viene un año muy chido, la neta. Se viene un año de cosas grandes, de cosas muy bonitas. Yo lo veo aquí, por ejemplo, en la cuestión de podcast, aquí con el buen Joss, el Diego. Se viene bien, la neta. Episodio es muy chido. Se viene como más integración todavía. Y me agrada. Hay que hacer más eso, eh. Se viene más integración, la neta. Me gusta. A mí también me gusta el buen Joss. Felicitaciones al buen Joss que ya llegó a su episodio 100. Me lo estaba aventando, eh. Buen episodio. Buen episodio. El primer podcaster queretano en llegar a los 100 episodios. Es de respetar. La verdad, sí. Contexto para los que no se dedican a hacer podcast, que debe ser la grosa mayoría que está viendo ahorita. Hacer podcast no es tan simple como se ve. Es una putiza. Sí, es una madriza de, número uno, visualizar los invitados que quieres tener. Número dos, que te acepten, mandar las invitaciones. Número tres, todas las cosas técnicas, que se oiga bien, que se vea bien para poder presentar un buen trabajo y decirle, Ey, ya he hecho esto, ven a hacerlo, ven a ser parte de un episodio. Número cuatro, grabar, preparar las preguntas, hacer sentir cómodo al invitado. Número seis, ya creíste que acabaste porque ya lo grabaste. Ahora falta distribuirlo, subir el episodio completo, editarlo, hacer clips. Cien de esos, cien veces eso, no cualquiera. Muchas felicitaciones, Joss. Y además es un tremendo capo. Sí, la verdad, sí. Es bien chingón, Joss. A mí me cae muy bien. Me cae de huevos mi compadre y aparte a mí siempre me enseña cosas que no sabía. Eso, eso tiene Joss. Joss siempre te va a enseñar, en cualquier plática que tengas con mi compadre, siempre te va a enseñar algo, tanto del podcast, algo técnico, como de edición, como lo que quieras. Cosas bien, yo no sabía tan solo lo de mis tripies el otro día. Sí. Y ahí está. Sí. O sea, son esas cosas que, ese tipo de cosas que tiene Joss de que... No es celoso con su conocimiento. No es nada celoso. O sea, él busca, él y Diego, pero pues Diego, en este caso Joss como que busca compartir ese conocimiento. Como que es como, ah, mira, haz esto y esto y esto. Yo muchas veces le he hablado de que, oiga compadre, la neta, anda atorado en este rollo. Me dice, güey, hazle así, 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 y acá encuentras esto y ya te sales de ahí. Es como, ah. Es muy buen tipo Joss, ni hablar también del buen Diego. Es muy chido el Diego también. Me cae muy bien. Y qué bonito que se ha creado una comunidad. Así es. De personas que hacemos lo mismo y que nos podemos ayudar entre nosotros. Lo más que podamos. Así es. Yo nada más he tenido buena onda de todos ustedes durante todo este año y es algo que agradezco mucho. ¿Alguna vez dimensionaste una comunidad de podcasters? No, la verdad es que no. Porque siento que muchas veces estás tan clavado en tu chamba que dejas de lado lo demás. O sea, estás clavado y nada más te importa eso. Sí, sí, sí. Pero la comunidad no solo es importante, sino es esencial. Sí. Creo porque las cosas no crecen con una sola persona. Las cosas crecen en industria. Una industria crece cuando crecen todos juntos, no cuando crece uno y los demás ahí como pueden. O sea, si te enriqueces de todos, pueden crecer al unísono y eso es. Entendiendo eso, creo que te abre el panorama a otro nivel. Pregúntalo a los creadores de Monterrey. El buen chef en proceso. Ajá. ¿Sabes quién es? Sí, sí, sí. El buen Isaías es un tipazo y acaba de hacer una posada con un buen de creadores. Ah, sí. Invitó a un buen de gente y se apoyan entre ellos o al menos eso percibo yo desde acá. Y es algo que ha hecho muy bien Monterrey. La verdad, sí. Entre streamers, entre creadores, se unen, graban juntos, se apoyan o al menos eso nos dejan ver, se llevan, crean en una comunidad y pregúntame si Monterrey no está creciendo en creación de contenido. Es un monstruo, Monterrey. Son los titanes. No sé si ya superó a Ciudad de México en entretenimiento de creadores, pero sin duda ahí deben de estar dándose un buen tiro. Exactamente. Me gusta mucho de Monterrey. Hablando de eso, ¿viste la historia que se subió ayer de Roberto Martínez y el babo? No vi. ¿Qué pasó? Se viene, creo, se viene en Creativo 300 con el babo. O sea, y fue un episodio que Roberto también traía desde hace muchísimo tiempo que se quería armar. No se armaba y ayer vi la historia de Roberto con el babo. Creo que estaban en Babilonia. Este, y salen los dos así abrazados y dice 300 o algo así. Guau. Y digo, güey, la neta, que sentí muy chingón, la neta, por el patrón. O sea, la neta, él está en estos niveles. O sea, son años de mucho trabajo. Uno, yo cuando lo conocí dije, seguramente empezó el podcast luego, luego, cuando lo conocí. O sea, en, no me acuerdo, un poquito antes de pandemia. Y ya después, ya conociéndolo y todo, fue como, man, este güey lleva años de chinga, años de trabajo, años de. Diez años, ¿no? Lleva el buen Roberto. Sí, y creo que hasta poquito más ya, ¿no? Pero, pues, güey, o sea, y uno a veces se menciona que es tan fácil como prender una cámara, agarrar teléfono y graba y sube un clip y todo y ya. Que a lo mejor puede llegar a pasar que sí con un video de, este, de tones. Pero 300 veces eso y mantenerlo y hacerlo bien, como lo hace el buen Roberto. Sí. Qué gusto, güey. La neta, sí me dio mucho gusto, la neta. O sea, fue fuente de inspiración y lo sigue siendo, la verdad. O sea, para el, yo creo que él es el máximo exponente del podcast en México. Sin duda alguna. Digo, está en la cotorrista y todo, pero como tal, la esencia, el formato del podcast, uno, bueno, ya que ya lo hace también con varios, pero la esencia de todo lo que conlleva, creo que la neta, el máximo exponente, yo creo que sí, Roberto Martínez. O al menos en el formato que nos gusta hacerlo nosotros, de invitado, uno a uno. No, sí, sin duda alguna. La neta. Qué bonito, 300, el episodio 300. Wow, güey. 300 veces. Si subes uno por semana, ¿eso cuánto es en tiempo? Ahí te va. A ver, échale. ¿Cuántas semanas? Vamos a primero ver cuántas semanas hay en el año. Son 48 semanas. Y van 300 semanas. No, porque 300 episodios. Son 300 episodios, pero ponle tú uno por semana. Bueno, si lo hizo consecutivo, sí, porque hubo un tiempo que paró. Sí, pero ponle tú que lo hizo consecutivo para hacer el cálculo. Son 300 semanas. ¿Eso cuánto es en años? 300. Pa madre. Entre cuatro, son meses, son 75 meses. Entre 75 meses, entre 12 para ver los años, 6 años. No mames. 6 años semanalmente sin parar. En el caso hipotético de que haya sido consecutivo, 6 años de puro contenido semanal. Nos faltan años luz, toca yo. Sí, no, es demasiado. Y se puede lograr, pero... Claro que se puede lograr. Pero vaya, imagínate, 6 años de trabajo, de dedicación, de estar encontrando esa voz. Porque la neta, ya había, o sea, ya habían podcasts que estaban saliendo en México. Pero la neta, llegar a ese nivel de que tú seas como la referencia del podcast en México. No mames, o sea... Sí, es otro nivel. Otro nivel, la neta, y lo ha llevado a grabar con invitados muy, muy, muy chingones. Me gustó que empezó primero como en nicho, o sea, Monterrey. Y de ahí, creo que fue el creativo de la mole, por ahí el del 65, que fue cuando... ¿Explotó? Explotó. Ah, ok. Algo recuerdo que sí había dicho eso, Roberto, con la mole. Que después de ese episodio con la mole, que fue cuando ya se fue todo para arriba. Y que fue cuando ya lo hizo, este, constante. Yo lo conocí después de eso, cuando se fue a grabar muchísimos a Ciudad de México. Yo lo conocí. Que tuvo invitados impresionantes. Y ahí me puse a consumir muchos de sus episodios de invitados con los que quería ver. Y me maravilló. Yo lo conocí una vez que salió un episodio con Cucho Pérez. Sí. Sí sé quién es. Por ahí, creo que ese fue el primer creativo que vi, la neta. Y desde ahí fue como, no mames, ¿quién es este güey? O sea, me gusta lo que hace. Quiero ver que... Y empecé a ver más y más y más y más. Y me gustó muchísimo su trabajo, la neta. Sí. Muy bueno. Pero sí, esa es como la noticia también que traía. Felicidades al buen Roberto. La neta sí. Enhorabuena, bien merecido, qué chingón y que lo disfrute muchísimo. Episodio 300. Sí, lo que le falta, ¿eh? Lo que le falta. Lo que le falta, güey. Hacerse internacional, irse a giras por Europa, Estados Unidos, hasta donde él quiera, la verdad. Le mandamos un beso, patrón, la neta. Sí, muchas gracias por ser inspiración. Gracias por no ser celoso con su conocimiento, porque en muchos episodios ha explicado cómo le hace, qué es lo que hace, su proceso y se agradece muchísimo. Sí, y no empiecen con que le estamos puliendo, sí se lo estamos puliendo, la neta. O sea, ¿cómo quieren que no se lo pulamos? Porque es bien merecido. Es bien merecido y la neta, no se hagan. O sea, para más de alguno ha sido inspiración. Independientemente del podcast, tiene sus libros, leanlo. O sea, sí. Muy bueno, la neta. O sea, así que la neta de honor a quien honor merece. En efecto, Tocayún. Felicidades. Episodio 300. Y bueno, Tocayún, ¿tú qué traes el día de hoy? ¿Qué traigo? La verdad, no traigo nada preparado, pero si quieres, nos podemos ir a la vieja confiable que nos ha dado buenos resultados, que es checar la lista de temas que ha anotado durante el transcurso de semanas para ver temas que me parecieron interesantes y que quería discutir aquí contigo. Ah, bueno, pido. Yo, la neta, me sentí influencer el otro día. Ok, dime. Fui a una pista de hielo que está en Uptown. ¿Aquí en Querétaro? Ajá. A ver, espérenme. No la quiero cagar. Ok. No la quiero cagar con el nombre. Ok. Porque la neta, soy malo para los nombres. No es nada personal. Skating Club me mamó el lugar ahí en Uptown. Me sentí influencer porque se pusieron muy chidos conmigo, la neta. A ver, cuéntame, güey. Y sí hablamos antes de esto, antes de que fueras. Justo grabaste antes de ir. Sí. Bien. Ajá. Este, esta página de repente, creo que nos siguió, ¿no? A los dos. O sea, tanto a ti como a mí. Me parece que sí. Ajá. Y tuvieron como una fiesta de inauguración o algo así y no pude ir. Fue que era un diciembre. Te invitaron. Ajá. Bye. Ajá. Y desde ahí fue como, ay, o sea, ya me sentí acá importante, la neta. O sea, pero no pude ir y cuando grabamos la semana pasada, que te dije, voy con Luis y vamos a ver qué onda. Ajá. Pues sí dije como, pues les voy a avisar que voy. Dije mínimo, van así como, ah, no nos dejó, a lo mejor no vino esta vez, pero viene hoy. Llegué, o sea, me mandé mensaje de que oigan, los voy a visitar, este, nada más. O sea, los voy a visitar. Y ya me dijeron que preguntara por Gaby, que era como que las iban, lo que nos iba a recibir. Ajá. Este, y atenciones muy chingonas, la neta. Instalaciones muy vergas. Yo soy pésimo patinando. Ya sé patinar. Ok. Ya la amo. A ver, danos detalles. ¿Cómo te trataron? ¿Qué hicieron? ¿Cómo te sentiste príncipe ahí? Güey, la neta, este, me sentí influencer porque sí, siempre sé como a tomar historias, pero esas que ya las tomas con la cámara de video normal, porque se ve más chido, pero las iba guardando y dije, hasta el rato las subo, dije, X. Y la neta, llegamos a la caja y les dije como, ah, oigan, estoy buscando a Gaby. Dije, no aparte de quien, dije, ah, pues Juan Pablo los baste. Y la neta, no pagué. Guau. La neta, no pagué. Bueno, mame. Pagué mi Evo, jefe. Pagué la hora de la andadera porque no sé patinar. Bueno, ahorita ya me defiendo. Esa sí la pagamos, fue como, o sea, lo hicimos. Y fue como, no, oigan, pues muchas gracias, pero pues aunque sea, este, claro que pagamos la mitad o la andadera o algo, y nomás pagamos la andadera. Guau. Atención muy chingona, la neta. Todas las personas con las que tuve contacto ahí, digo, ni tenían puta idea de quién era, la neta, pero te atienden muy chingón. Todo el tiempo hay instructores, en todo momento hay apoyo. Si alguien se cae, luego llega un instructor en chinga, ayúdate a levantar. Muy bien, me gustó muchísimo la experiencia. Se me hace como una de esas dates que tienes que tener una vez en la vida, ir a patinar en hielo. Luz y yo cumplimos un sueño de patinar ya sin andadera, yo, y agarraditos de la mano acá. Guau. Estuvo muy bonito, la neta. Y sí les quise hacer mención porque me trataron real muy bonito. O sea, independientemente de si me invitaron o no. La neta, muchísimas gracias. Me gustó el lugar y de esas veces que dices como, se merecen cosas chingonas. Es que eso está muy padre, güey. Los negocios que se dan cuenta que tienen una buena oportunidad. Si convocan a gente de donde están ellos, ubicados en el estado donde están, que están haciendo creación de contenido. Ajá. Y que probablemente les pueda beneficiar a ambos. A ti, las preferencias, el trato preferencial que se te brindó. Y a ellos, que estés tirándoles buena onda porque te trataron bien. Es un ganar-ganar y está bien chingón que los negocios se den cuenta de eso. Sí, sí, sí. Me gustó, o sea, te digo, fue la neta. No me lo esperaba, muchísimas gracias. Pero te digo, me gustó mucho el trato. O sea, con la gente en general, yo lo estaba, me quedé como viéndolos un ratito. Y digo, porque me cansé. O sea, tal vez me tuve que sentar porque no mames, yo no hago ejercicio. Ajá. Pero me gustó, por eso dije como, ah, mira la neta, gran lugar, claro que vuelvo. Chingón. Y les va a ir muy bien este año, la neta. Era algo que les quería compartir. Tuve mi experiencia de influencer, la neta. Y me gustó, pero sí sentí raro. Qué chingón, Tocayo, me da mucho gusto. Gracias, gracias. Que se le trate como lo que es, un príncipe. Claro, claro. Ah, ok. Ok, ahí te va. Un debate que he tenido acalorado con muchos amigos, con familia incluso. Ok. Y que puede romper, en mi caso, varias relaciones personales, Tocayo. ¿Qué prefiere? ¿Vips o Tocs? Ah, vato. Fíjate que antes estaba muy claro mi preferencia. Incluso una vez tú y yo estábamos tocando el tema, güey. La neta, yo soy Team Tocs. No, mami. ¿Ahorita? Sí. Hijo, güey. La neta, soy Team Tocs porque hace un chingo no voy a Vips. Pero los huevos al albañil con arrachera de Tocs, vato, la neta, están guau. Pero reconozco de Vips, al menos lo que yo recuerdo, que hay más diversión en Vips y que las malteadas están muy chingonas. Están muy buenas. Eso sí lo reconozco, güey. Pero yo prefiero Tocs porque ya soy un señor. Se respeta tu opinión, Tocayo, pero creo que Vips es increíblemente superior a Tocs. Ahí te va, güey. El peor club sándwich que he probado en mi vida ha sido en Tocs. ¿Neta? La peor limonada mineral que he consumido en mi vida ha sido en Tocs. Pero, Pidos, ¿por qué fue la peor limonada mineral? Porque no sabía. Sabía todo excepto a limonada mineral. Ah, chinga. Sabía muy raro, güey. Es que es como el puro jarabazo, ¿no? Pero, ajá, pero ni siquiera sabía limón. Feo, 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 feo. Las papas del club sándwich frías, sin sabor. Mira, lo estoy juzgando sesgado. Te voy a decir por qué. Porque yo soy muy fan de Vips. Para mí Vips es el mejor restaurante que hay en México. Y que ha dado México. Ok. Probablemente también en España, porque sé que también hay por allá. Ah, sí, güey. Ha trascendido fronteras. No sé si Tocs. Pero se me hace un restaurante muy completo. Y por un muy buen precio. Se me hace muy amigable con la cartera. Por 200 pesos personal de una cuenta, puedes pedir una garrafa grande nada más para ti. Puedes pedir tu platillo y todavía puedes pedir un postre y con 200 varitos. Ok. Y todavía tienen un esquema de promociones, que es su app en internet, una aplicación, y te van haciendo el 10%, el 20%, el 30%, el 40%, el 50% de acuerdo a tu visita. Ajá. Y se renueva. Entonces siempre va a haber descuento. Mínimo el 10% y puedes llevarte el 50%. Ok. Y sus, hermanos, sus molletes son los mejores molletes que he probado en mi vida. Y fíjate que te creo en molletes, eh, la neta. Y enchiladas suizas. Me cagan las enchiladas suizas. ¡No! ¿Sabes qué chance te probaste las de Tox? Nunca las he probado las de Tox. Hijo, güey. Hay que hacer una comparación. Fuera de broma. Ok. Un día hay que ir a Vips y a Tox y vemos qué onda. Aparte aquí están en corto los dos. Sí. O sea, literal, uno está a la vuelta del otro. Sí, sí, está a la competencia. Ahora, de verdad que es algo muy acalorado, güey. Yo sí me tomo personal cuando la gente intenta sobreponer Tox. Es que Tox, digo, a mí me gusta más porque está más señorial Tox, güey. Te digo que en Vips sí hay más diversión, la neta. Pero, pues, así chingo no voy a en Vips. Por eso no te sé decir, güey. Y es que ahí te va. Y te quiero creer, güey. La neta, o sea, te veo muy seguro de Vips. Sí. Yo sé de Club Sandwich y de molletes, güey. Me transmites esa seguridad, güey. Pero, pues, tendría que probar otra vez la comida de Vips para ver si este güey me está diciendo la verdad o no. Exacto. Yo creo muy, muy, este, muy en el fondo de mi corazón que me estás diciendo la verdad, güey. Y obviamente esto es de broma, hermano. A ti te puede gustar lo que tú quieras. Pero ahí te vas. Si vas a Vips de desayuno, pídete o molletes o enchiladas suizas. Ok. Esa es mi recomendación. Yo probaría los molletes, la neta. Bien, bien. ¿Están muy buenos? ¿Pico de gallo o...? Pico de gallo extra. Porque si ponen poquito. Ah, ok. Pídete tu garrafa de jugo. Hay de toronja, de naranja o jugo verde. Ajá. Y, pues, si todavía te caben unas crepas de cajeta. Los biscuits de mermelada también son muy buenos. Ok. Y, pues, una malteada de Oreo, si quieres. Pues, suena bien, ¿eh? Suena monchoso. Sí. Suena monchoso. Sí, sí, sí. A mí no me cabe todo eso ni de broma, ¿eh? Yo nada más platillo principal, jugo y ya está. Y, uy, cafecito, güey. Ahí te va. La neta, no sé del café detox, pero el de Vips está. ¿Neta? Cabrón, güey. Sí. Está muy bueno. Tiene un sabor como quemadito del café y rico. Ok. No sé, güey. Es como el combo perfecto y obviamente es refil. Ok. Ah, toda madre. Sí. Y por ahí un amigo me lanzó una teoría que me hizo mucho sentido que dice que él ve tres restaurantes de México así. El Portón, ubicas el Portón. Ah, sí. Dice que es lo más bajo de la pirámide en su mente. Luego está Vips y dice que el Premium sería Tox. A lo cual te la doy, güey. La estética de Tox está más bonita, está más señorial, más elegante, como tú dices. Pero a mí lo que me interesaría es la comida. Es a lo que vas. Ajá. Así que yo se los dejo ahí. Tú que estás viendo esto, que probablemente has ido a uno de esos tres, ¿cuál es el mejor para ti? Por favor, sí, ya vamos a hacer una encuesta. Y la próxima, el próximo episodio la actualizamos a ver qué dice la gente, qué dice el mexicano. Está interesante, ¿eh? Está interesante. Es como el eterno debate, ¿no? Sí. De McDonald's. Güey, McDonald's o Burger King. McDonald's 100%. No lo pensé. Yo, tú. Yo le encuentro ventajas a cada uno. Ok. Pero en un general. En un general sí se lo chinga McDonald's. Ah, güey. Y se los lleva de calle Carl's Jr., la neta, los dos. Sí o sí. En hamburguesas. Y en tenders. ¿Y en nuggets qué? Tenders. ¿En Carl's Jr. vende nuggets? No, pero están los tenders. ¿Están buenos? Güey, son una tremenda joya. No los he probado. Y pídanle el Honey Monster, la neta, guau. Pero sí está caro. O sea. Está muy caro, güey. Está muy caro, eso sí lo reconozco, güey. O sea, si vas a comer Carl's Jr., es un lujito, la neta. Sí. Y McDonald's y Burger King. Burger King ni se diga, güey. He visto dos hamburguesas por 120, creo. Ah, están a buen precio. Y son hamburguesas... Chonchas. Chonchas, o sea. Pero eso no te da desconfianza también. A veces, pero... ¿Por qué abarataron tanto mis ingredientes? Pues a veces, pero ya el hambre es cabrona, ¿no? Sí, mira la... Pero sí, a ver, por ejemplo, en postres... Creo que eso se lo chinga Burger King. Ahí me vas a ganar, Tocayo, ahí sí no tengo idea. Del postre nada más conozco el pie de manzana de McDonald's, que es una joya. Sí. El mejor, diría. No lo he probado. ¿Está bueno? Recomendadísimo. Y el helado McFlurry. ¿Qué? Pues está... ¿Clásico? Sí. Clásicón. Pero de Carl's Jr., por ejemplo, no sé qué tienen de postre. Sé que tienen malteadas. Sí. Vi que tenía una malteada de cajeta. El otro día se me antojó, pero no la pedí. Que ya era demasiado. Ok. Pero no he pedido postre en Carl's Jr. Pero, por ejemplo, McDonald's están estos pies. Están los McFlurry, los conos, los conos dobles, conos combinados. Güey, las malteadas, la neta, son una joya. Pidan, por favor, la malteada de cajeta o de vainilla. ¿En dónde? ¿En Burger? En McDonald's. Ok. Joya. La neta, muy bueno. Y en Burger King, vato, venden un pedazo de pie helado. De helado. Wow. Está buenísimo. Y también venden malteadas, todo el pedo. Pero ese pie, en especial, la neta, es una pieza de arte. Muy buena. Es que luego el problema es que ya te llenaste tanto con la hamburguesa que pediste con los nuggets y ya no te cabe. Pero. Hagan el esfuerzo. Sí. Sí. O pedir menos, literal, para que el postre. O ve al baño. Entre ahí. O ve al baño. O ve al baño y ya comes luego. Sí, ya te quieres ver muy extremo, pero. Pues ya está, pues, la cañería. Y ya con eso comes más. Podría ser. ¿Podría ser? Sí, McDonald's a mí me gusta bastante. Ah, por ejemplo, y en las papas y hamburguesas creo que también se lo chinga McDonald's a Burger King. La neta, las papas de McDonald's son otro pedo. Exactamente. 100%. Muy, muy buenas. Sí, McDonald's tiene las mejores papas de las franquicias generales. Sí, sin pedos. Yo creo que sí. Estoy de acuerdo ahí contigo, Tocayun. Yo estaba buscando aquí un temita. Ajá. Ok, ahí te va. Es una pregunta interesante a mí, se me hace. ¿Cómo le haces si tú eres el host de una reunión, de una fiesta, de una reunión entre amigos, una reunión normal y un amigo te dice que si puede invitar a alguien que tú no quieres que vaya? ¿Cómo actúas diplomáticamente a eso, Tocayun? ¿Hay salida alguna, güey? ¿O es una resignación total de no supe decirle que no, que venga? Claro que sí, es bienvenido. Sí, es en mi caso. Yo sé que con mis compas me ha pasado y sí les digo, güey, no lo quiero porque me caga. Ay, cabrón. Sí. Ok. O sea, pero les hablo de que hay mucha confianza. O sea, no les digo confianza. Sí, claro, claro. Pero sí me ha tocado de que de repente es como, oye, güey, ¿puedo llevar a tal persona? O a veces les digo como, güey, es que no lo conozco bien y es mi casa, no me voy a sentir cómodo. Ah, güey. Soy muy sincero, la neta. Me considero una persona que se adapta a cualquier ambiente y todo, pero cuando sí hay una persona como que no me cae, más para entrar a abrir las puertas de la casa. Soy muy especial en eso, la neta. No a cualquier persona la dejo entrar a mi casa. Yo también. Y ha pasado, la neta. Y no es porque me caigan mal, o sea, simplemente no te tengo la confianza de que entres a mi casa. O hay veces en las que quieres hacer reuniones con tu gente, con tu raza, con tu pueblo. Ah, eso sí lo he dicho. O sea, yo sí. Y quieres estar con los que tú invitaste y ya está. Yo sí, eso sí lo he aplicado y también mis amigos, Lali, todo lo han aplicado como de nos vamos a reunir tal día, pero solamente somos nosotros. Nadie puede llevar a alguien, nada, nada, nada. Nada más somos nosotros porque nos queremos y vamos a estar juntos como siempre. Y rompe la confianza que hay entre todos, ¿no? Se vuelve un poquito más incómodo. Ya no puedes hablar como hablarías entre ustedes porque se conocen de muchos años. Así es. O ya tienen un nivel de conexión importante que viniendo una persona externa que no está en ese grupo, ¿se sacaría de onda o tú mismo te autocensuras cosas para no querer hacer las cosas incómodas? Ajá. Sí, no, yo sí soy muy sincero, la neta. Y sí, a veces siempre hago cagante. O sea, de que no lo quiero, güey, pues es mi casa. Si no, llégale, güey, lo hacemos en tu casa, pero en mi casa no, güey. Ok, güey. Es un consejo que escuché por ahí, güey. No invites gente borracha o gente que no conoces bien a tu casa. ¿Por? No los conoces, güey. No sabes qué van a hacer. Te pueden chingar. O sea, te pueden hacer un desmadre, te pueden romper algo, se pueden pasar de list. Pueden hacer cualquier cosa, pero no los conoces, güey. Sí. O sea, el hecho de abrir las puertas a tu casa, pues es quieras que no. Si eres un amigo muy cercano, pues sabe tus puntos débiles, todo ese rollo. Digo, ni siquiera es por ser paranoico, pero la neta, no conoces a la raza. Es tu privacidad, literal. Tu privacidad. ¿Para qué quieres a alguien que no conoces ahí en tu casa? Yo también me considero una persona cerrada cuando es en mi casa. Sí, claro. Cuando es en fiestas en general. Ah, pues ahí échale, güey. Ahí échale, o sea. Y en la escuela, en la universidad, todos, hablarle a todos. Pero ya cuando es cuestión de gente que va a ir a tu casa, nada más como tu gente, tus seleccionados. Sí, claro, claro. Pero regresamos a la pregunta. Tú eres directo. ¿Te gusta ir de que es mi casa? No me cae bien. No me sentiría cómodo. No quiero que venga, por favor. Tú sí le dices eso. Sí. Ya, a mí me cuesta echar el no. Sí. Y no he encontrado una forma diplomática en la que le hagas entender que no. No he encontrado una. Es que es difícil. El mexicano no sabemos decir que no. Sí, la neta. O sea, siempre le ponemos, ah, o por ejemplo, cuando te invitan a salir y no quieres, es como, ah, Simón, este, al rato llego, ahí les caigo. Y eso se me hace. Y es como, no mames, ¿por qué dirías eso, güey? Y yo sí lo digo mucho. No, eso ahí te va a tocar yo. Qué bueno que tú sí lo dices porque, a ver, explícanos, ¿por qué no decir que no desde el principio? Porque chance si vayas, o sea, en tu mente si dices, chance si voy. Ajá. ¿Sí es eso o es más un no querer decir que no? Está bien, ¿eh? No se te va a juzgar aquí. Es un no querer decir que no. O sea, te quieres ver cool todavía. Ya. O sea, es como, este, por ejemplo, mi compadre José me invitó el otro día de antro, pero no podía ir porque tenía muchas cosas que hacer al día siguiente en la mañana y fue como, ahí sí le dije, no, güey, la neta, este, pues tengo cosas que hacer y todo. Ahí fue, de las pocas veces que dije que no. Ok. Ahí vamos bien. Sí, todo bien. Este, las pocas veces que dije que no, pero siempre, siempre, desde que estaba más cuando voy a con mis papás, era como, güey, vamos a tal lado. Y yo, ay, güey, ¿en dónde van a estar? ¿O qué van a hacer después? Y es como tal. Y al rato les caigo. Ahí llego, no pasa nada. El qué van a hacer después, güey, es ya no pienso ir nunca. Sí, no. O sea, es como, no, güey. Y es como, pero neta, ¿sí vienes? Y yo, sí, sí llego. Y es como, no, no voy a ir, güey. O yo me zafaba mucho siempre con la de, es que mi mamá no me dejó, güey. Ah, esa era clásica. Pero ya hay un punto en el que ya no puedes aplicar esa, güey. A tus 20 años ya no puedes decir. Si no es que mi mamá no me dejó, no, güey. No, estaba bien morro con aplicar ese pedo. O sea, estaba en prepa, pero... Y mi mamá se enojó un tiempo porque dijo como, cabrón, de todo me echas la culpa a mí. O sea, y ni siquiera me preguntas. O sea, es como, nada más dices que no y ya. Ya. Pero, pues sí, o sea, como que te quieres ver cool, como que no quieres... Te da miedo que la persona se lo tome mal que le digas, no voy. Porque la neta, quieres que no. Si alguien te dice como... No. Es como, ah, ok. Se siente culerillo. Sí, es como, ah, ok. Te sientes con la necesidad de dar una justificación de por qué no. Sí, es como, por... Siento que una limpia es, voy a estar ocupado, tengo mucha chamba y tengo que adelantar ciertas cosas. Perdón, no puedo ir. No hay manera de que te la refuta. Ajá. Yo creo. El COVID, por ejemplo, nos dio un pretexto perfecto. Ah, sí, pues hay COVID, mamón. Hasta te ves responsable. Sí, sí, sí. Pero fuera de eso, ya no sé cuál otra. Pues es que es eso. El no tengo ganas, pero igual entra como en lo culerita. Ajá, de que, ah, culero, todavía te estoy invitando. Sí, sí. Yo creo que aplicaría la de, tengo algo que hacer mañana, tengo muchas cosas, tengo compromisos. El miedo de que no te inviten otra vez. Siento que también es eso. Sí, pasa. Que te hace... O sea, que te hace decir el pretexto en vez de decir que no. Les voy a decir que tengo esto y que por eso esta vez no puedo venir, para que no me vayan a dejar de invitar. Porque si empiezo a decir que no, nada más, ya me van a dejar de invitar. Que fíjate, a mí me pasa, me pasa seguido con mis compas. O sea, de que les digo muy seguido que no, que no voy. Y, o sea, antes cuando estábamos en Preptops era de, por mamón, la neta, de que, no, güey, hoy no quiero ir. O sea, pero ahorita sí me ha pasado de que, güey, vamos a tal lado. O, por ejemplo, hace poquito fueron todos a visitar a Lalo en San Miguel. Y yo también iba a ir y por cosas de, la neta, ya voy a comprar una agenda. También es un propósito de este año. Comprar una agenda. Sí, güey, ya mis tiempos son un desmadre. Ya empecé yo. Y la mera tarde de ese viernes, dije, no, no voy. O sea, la vida no me da para ir. Y no porque no quiera ir, simplemente porque sí tengo mucho trabajo. Tenía, este, pues varios eventos. Tenía cosas que hacer del podcast. O sea, tenía muchos. Y de la escuela. Sí, muchas cosas. Demasiada y no me daba la vida. No, hermano, tener una agenda en este 2023 creo que es indispensable. Sí, ya lo vi bien. Dice, agenda de Juan Pablo Martínez. Ya inauguré el primer día que es hoy. Y güey, neta me permitió hacer un buen de cosas. A ver, ¿y cómo la estructuras, güey? Ahí te va. Lunes 2 de enero del 2023. Los estructuró por horarios. Ok. 6 y media AM me levanté hoy. Adelantar, editar un episodio. Ajá. Del podcast que va a salir el domingo. Ok. Adelantarlo nada más. Hombre productivo. Sí. 40 minutitos de trabajo productivo, sin distracciones. El teléfono lejano en modo avión. 6 y media de la mañana. Pum. Adelanté bastante. La verdad, adelanté más de lo que pensé. 7, 10. Meterme a bañar. Ajá. Para por ahí de las 8 empezar a desayunar. No, de las 8, 10. Tomar desayunar. Ay, que por cierto, se me pasó tomar mi pastilla. Qué pendejo, güey. No la vi bien. Y venir a las 9 AM a grabar la tertulia. Así es. Para regresar a las 11, en media hora, a editar 3 clips del podcast. Madre. Después de eso, a las 3 y media, nos vamos a tardar 4 horas y media. Ese es mi presupuesto de tiempo de editar 3 clips, 4 horas y media. Después 3 y media a comer. A las 4 seguir editando el podcast que edité. Empecé a editar a las 6 y media de la mañana, que sale el domingo. Y en 2 horitas darle y a las 6 PM, estar libre para cosas de la familia. Estar ahí con la familia, hacer algún plan con amigos o algo así. Y pues en la nochecita leer 10 páginas, que también es un propósito mío de año nuevo. Leer 10 paginitas, sencillo, fácil, pero constante. Muy bien. El dardo diario. Muy bien. Oye, si de por sí ya estaba animado con la agenda, ahorita ya vi y hiciste un parote. Güey, es que tu mente te prepara para hacer las cosas que tienes que hacer. O sea, te prepara, te pone en acción. Vaya, por ahí hay una clave del éxito que me dijo un maestro bien chingón. Que me dijo, el día de mañana no empieza mañana, sino un día antes en la noche. Es decir, a qué hora te estás levantando. A qué hora te vas a dormir, a qué hora estás poniendo tu alarma. O sea, empieza un día antes todo. Entonces, si haces tu agenda un día antes, el próximo día vas a saber qué cosas puedes mover un poquito o qué cosas tienes que preparar desde un día antes para agilizar todo. Y te da una relajación exquisita, Tocayo. El hecho de tener ya todo presupuestado en tiempos, te permite tener el control de tus cosas y decir, ¿sabes qué? Me quería quedar a platicar todavía después del podcast 20 minutos, pero ya me tengo que ir a seguir con la chamba, si no todo se va a la farra. Sí, sí, sí. Es eso. Güey, sí lo voy a aplicar, ¿eh? Lo voy a aplicar y voy a conseguir mi agendita. Sí, porque ya en este último mes, digo, la neta, me siento muy agradecido. Pues de que hay trabajo en todos los ámbitos, o sea, tanto los podcasts como personal, como todo. Me está yendo muy bien y sí tengo un desmadre, güey. Te digo, o sea, ese día a la mera la cancelé. Y yo sé que se lo toman así como de pinche mamón. Solamente quieres salir con Lucy. Este, y digo, pues mi amor, esto corazón, o sea, y si fuera así, chiquen a su madre. Claro, claro. Pero los quiero mucho estos güeyes, o sea, y no es por mamón, simplemente luego la vida no me da. Y aparte, pues estamos en diferentes ciudades, o sea, no se puede. Pero, pues si quieras que no, luego se está con ese miedo de que, pues es que ya les he dicho muchas veces que no, no me van a invitar. Eso. La neta, sí, sí está ese miedo. Y si, y si están escuchando esto que no creo, porque son unos ojetes. Este, los, los quiero, o sea, pero luego la vida no me da. Claramente. Claramente. Sí, o sea, creo que no decimos, o sea, no decimos que no por miedo a que nos rechacen después y por no vernos cool, la neta. No, y también los amigos que no valoran tu chamba también, a qué ver si sí son amigos, güey. Sí, no, estos güeyes sí son como... Compas. Sí, cuando, cuando sí son cuestiones de trabajo y todos hemos cancelado, o sea, en ese círculo es como, güey, la neta, tengo un chingo de jale mañana, no puedo, es como, ah, Simón. Pero ya cuando es cosas como, como más equis, es como, ay, no seas mamón, güey, ya. Hasta yo lo he aplicado con ellos, de que ya, güey, vámonos. Pero luego pasa. Así es. ¿A ti te ha costado alguna vez decir que no? Sí, claro, güey. Pero que te hayan cachado, o sea, de que hayas dicho como, no, es que no me dejó mi mamá, o algo así, y que te cacharan en la mentira. No, o sea, fíjate que no, obviamente que sospecharon seguro, 100%, pero así como de estar infragante y de, no, fíjate que no. Tal vez alguna vez de chiquito, no sé, se me vino a la mente de que decir, no puedo, tengo que hacer tal cosa con mi familia, por ejemplo, ir a tal lugar, ir a tal restaurante, ir a tal ciudad, a una boda, y después toparnos en algún lugar como un súper o algo así. Eso creo que sí me llegó a pasar. No, güey, qué incómodo, mamón. Es incómodo y, sí, es, pero son esas cosas que te dicen, ah, cabrón, por mentiroso, mejor no mientas. Sí, güey, mejor no hay que decir mentiras, hay que ser sinceros. Sí. Pero, oye, qué buen tema, ¿eh? Sí. Me gustó. Estuvo bueno. Me agradó. Yo creo que con eso podemos cerrar, si a ti te viene bien, Tocayo. Gusto de lo que te iba a decir. Venga, pues muchas gracias por escucharnos, por ser testigos de esta conversación. ¿La primera del año? La primera del año y el 2023, en el 2023 se vienen cositas chidas. Se viene muy grande, la neta. Así que gracias, que estén muy bien. Bye, abrazotes. Pónganse crema en los cabrones. ¡Au! Bye. ¿Se buguió? ¿Se buguió? Hasta me quedé así, güey.